¡Celebrities! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Isabel Coichet! Hola, soy Isabel Coichet. No me doy de comer después de la medianoche, no me mojes con agua y no me puede dar la luz. ¿Quién es Isabel Coichet? Soy pura contradicción. Por ejemplo, mira, Isabel Coichet. O sea, ya Isabel es como una sonrisa. Y Coichet es como algo intenso y corto. Coichet, Coichet, como un animalillo. Una limaña que se mete bajo la cama, que tejes meterlo en una escoba y decir, hostia, ¿qué se ha metido? Como algo intenso que se va, efímero. Esas cosas en la vida que dices. Como cuando te metes en el coche y pones la calefacción, hostia, qué bufada, ¿no? Y te baja la calefacción. Es que hace frío ya, pero me... te agobio. ¡Ay, Isabel! A mí la gente, por lo general, me da un asco. Yo muchas veces me monto en ascensor y digo, madre mía, no quiero ni compartir el aire. Y entonces aguanto la respiración. Isabel, por favor, ¿me puede decir usted a qué piso va yo? ¿No ves que te estoy respondiendo con la mirada? Y digo, ¿no ves? Voy al quinto. Al quinto piso. Pero si solo hay cuatro. Muchas veces se me acerca alguien para decirme, oye, he pensado que esto lo podemos hacer. Y yo, conforme me iba diciendo su opinión de mierda, yo empecé a girar la cabeza y lo saqué fuera de plano. Y yo se quedó hablando de récord. ¿A qué huele Isabel Cochet? A claqueta. A pedantería. No digo yo que no también un poquito, pero no lo hago a postas. Dios del cine. Dios del cine. Inspírame. Trufó. Erick Romer. Madre mía, Erick Romer. No he visto una película suya entera, me duermo en todas. Secretito. Mis películas se hablan por sí solas. Están hablando ahora mismo, mis películas. Todas. Todas mis películas están hablando. Está hablando LG. LG, por cierto, va de una pareja que va a un videoclub. Y al rato le dice él a ella. Al final de películas LG. Joder, qué intensa soy. ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se quiere? Dice, madre mía, qué personaje tan complejo. ¿Qué conflictos tienen? Esa que se iba a morir, que deja una cinta. Eso como los chiquillos van a escuchar todo eso luego. Dice, mira, mamá se ha muerto, deja una cinta. Pásala para adelante, que esto es un coñazo. La tenía que haber editado. Ay, qué dolor. Sufrir. No me digas que nos mola sufrir. Esos son los sueños que no se cumplen. Mira. A ver, a ver si encontré las tres diferencias entre estos dos carteles. Pues, ella mira. Ella no mira. Ella mira por encima. Ella está como mirando esos dibujos, esos dibujos del ojo mágico que tú miras, y ella pierde la mirada y tú desapareces. Hostia, un bucanero. Nene, échame una foto con la cámara digital que nos hemos comprado. Y luego dice, has puesto el dedo. ¿Cómo eres tan tonto? Para sacar todo lo que tengo yo en la mollera. No, hay celuloides. Todo esto, todo esto, nada más que es un plano. Plano y secuencia, claro. Ahí va. Estoy viendo una historia. Estoy viendo una mujer sola que quiere dejar atrás su pasado, pero que hay manchas que no puede borrar, que va a una lavandería. Y entonces, cuando cree que todo está perdido, sin ella saberlo, empieza una historia con un hombre muy guapo que está sentada encima de la lavadora jugándose un cigal. La película se llama Suave santo. Yo soy santo en inglés, a mí es que me en inglés me dirrastro, lo anglosajón. ¡Cut! ¿Sabes cosas? ¿Cuántas cositas, eh? ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas, eh?